... Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón de nacionalidad belga... ...que era buscado por las autoridades de su país por un delito de sustracción de menores... ...al haber huido junto a su hijo de dos años del que no tenía la custodia. El menor ha ingresado en el hogar provincial de Alicante a la espera de ser entregado a su madre. El detenido de 50 años que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por estos hechos... ...ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional... ...que se encargará de llevar a cabo los trámites necesarios para en su caso ejecutar la orden de extradicción. Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el atropello mortal de dos personas en Canals. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Xativa, que está en funciones de guardia... ...ha decretado para el detenido por el atropello mortal a una pareja de 31 y 33 años en la localidad valenciana de Canals. Su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. El hombre queda ahora investigado en una causa abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación... ...por un delito de conducción temeraria con resultado de muerte. Los bomberos rescataron el sábado 28 de mayo a mediodía a una mujer en la montaña... ...tras resultar herida mientras practicaba senderismo en la Fonroja. El rescate se llevó a cabo vía terrestre, puesto que el accidente se produjo en una zona accesible, cerca de la carretera. La excursionista de 59 años sufrió una aparatosa caída en la que llegó a fracturarse la pierna derecha por dos partes... ...y en el lugar del accidente los sanitarios realizaron los primeros auxilios... ...y una vez inmovilizada la herida pudo ser trasladada hasta la ambulancia. Rescatan a una mujer del Puig Campana en Finestrat tras torcerse un tobillo. Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos, ocurrió el sábado sobre las 4 y cuarto de la tarde en el Puig Campana. Una mujer de 42 años tuvo que ser rescatada por el aire al encontrarse en una zona de difícil acceso. Se torció un tobillo y no pudo continuar con la marcha. Hasta el lugar se trasladó un helicóptero Alfa-01 de rescate y un grupo de rescate de montaña. La Guardia Civil detiene a un hombre por varios delitos de corrupción de menores. El hombre ofrecía dinero a varias menores de edad con claros propósitos sexuales. No se descarta localizar a otras víctimas que no hayan formalizado las correspondientes denuncias. Los datos arrojados por las víctimas han permitido en poco tiempo localizar al presunto autor. El área de investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspech, a cargo de la operación, ha detenido a un hombre de 35 años, de nacionalidad española, al que se le imputan varios delitos de corrupción de menores. Le constan antecedentes por hechos similares.